Eleva tu energía a planos superiores. Bueno, vamos hoy a una clase práctica súper potente sobre los 4, 5, 6 y séptimo chakra. Para elevar esa energía que tenemos es aquí a planos superiores, conectar con el amor de nuestro corazón, expandirnos a través del chakra de la garganta, aumentar la intuición y conectar con la fuente universal. Así que te pido que dejes cualquier tipo de distracción y venga, vamos para allá. ¿Qué tal estrellas de conciencia? Bienvenidos, bienvenidas. Bueno, vamos a una práctica súper interesante. La semana pasada estuvimos con 1, 2 y 3 chakras, muy importante los 3 primeros también. Y hoy nos vamos a centrar en el 4, en el 5, en el 6 y en el 7. Importante tener en cuenta, aparte de la práctica energética de 10 minutos, que te voy a recomendar que la hagas 7 días, es decir, durante 7 días de toda esta semana. Si lo estás viendo ahora en el vivo, pues será de domingo a sábado. Y si lo ves posteriormente, tú sumas 7 días de esta práctica, que durante estos 7 días tengas en cuenta 4 cosas que te voy a hablar de cada uno de los chakras. Los chakras tienen muchísimas características cada chakra, pero hoy no vamos a hacer una masterclass extensa de ellos, sino te voy a decir una característica, una solamente, de cada uno de los chakras, desde el 4 hasta el 7, para que lo tengas en cuenta. Porque si realizas esas cosas y al mismo tiempo la práctica, ayudarán mucho más a activar estos chakras superiores. Así que venga, vamos para allá. Muy bien, tareas a realizar esta semana que te ayudarán a elevarte mucho. Anótalo ahí porque cada una tiene que ver con un chakra y es súper importante que entiendas que hay la parte de hábitos y la parte energética para equilibrar chakras. Entonces, del chakra 4, del chakra corazón, piensa en alguien y mándale luz. Y principalmente en alguien que en algún momento del pasado te haya hecho daño o tengas algún resentimiento, ¿sí? Si haces eso, si piensas en alguien que en un momento determinado te hizo daño o a día de hoy todavía tiene resentimiento, te va a servir si le mandas luz, no solamente para que le llegue a él, sino también para que despierte el amor de tu corazón, tu compasión. Es decir, aquí el objetivo no es hacer un envío de energía a la otra persona, el objetivo es despertar tu compasión. Vale, el 5, canta mantras. Chakra de la garganta nos ayuda mucho cantando mantras y en la práctica que vamos a hacer hoy de 10 minutos vamos a cantar. Número 6, para el chakra 6, ¿qué puedes hacer? Pide una pregunta, haz una pregunta al universo, lanza una pregunta al universo que quieras una respuesta sobre algo de tu vida y sobre todo estate atento a las señales y cuando te venga una señal confía en tu intuición, no dudes. Si cuando te viene una señal confías en tu intuición, te va a servir para activar este sexto chakra. Y el séptimo, practica la gratitud. Levántate por la mañana dándole las gracias por tres cosas y acuéstate dando gracias por tres cosas. Al practicar la actitud te ayuda a expandir este chakra, el chakra de la corona. Así que, bueno, si no te ha dado tiempo de tomar nota ahora, luego vas a poder volver al vídeo. Ahora te pido que dejes cualquier tipo de distracción y vamos a la práctica. Bienvenidos, bienvenidas a la práctica. Empezamos. Ponte en una posición cómoda, puedes estar perfectamente tumbado boca arriba. Ojos cerrados. Simplemente déjate seguir por mi voz. Vas a levantar los brazos por encima de la cabeza, palmas de las manos, mirando hacia el frente. Conectamos con la energía. Piensa en una luz blanca que viene del universo y entra por tu chakra corona, poco a poco llenándote el cuerpo con la máxima luz. Con la intención es suficiente. No es necesario que veas bien la luz. Simplemente la intención de conectar es más que suficiente. Poco a poco bajas los brazos. Si ya estás iniciado conmigo, vas a utilizar los símbolos correspondientes. Si estás en el primer nivel, el Kori Ki. Si estás en el segundo, vas a hacer el Shokurei. Y si estás en el tercero, el símbolo maestro. Te lo dibujas en cada una de las palmas de las manos. Y luego palmeas tres veces, repitiendo su nombre. Ahora nos ponemos en el mudra de oración, en posición de gaso, que es palma de la mano. Juntas una palma de la mano con la otra. Las pones a la altura del pecho. El mudra de oración, en rey, que se llama gaso. Mudra es una posición con las manos. En este caso, palma de la mano, juntando palma de la mano. Y ahí muestras agradecimiento, das gracias por esta práctica. Y te vas a colocar las manos en el chakra corazón. Vamos a hacer cuatro, cinco, seis y siete. Los chakras cuatro, cinco, seis y siete. Colocas las manos en el corazón, una encima de la otra. No importa si es izquierda o derecha. Y ahí vamos a recitar el mantra Yam. Yo voy a marcar un ritmo. Si sigues este ritmo está bien. Y cualquier otro también. Lo vamos a recitar tres veces. El mantra Yam. Inhalo. 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 Yam. Enado Dibuja una ligera sonrisa en los labios y repite conmigo el amor de mi corazón cada día se expande más y más el amor de mi corazón cada día se expande más y más el amor de mi corazón cada día se expande más y más ahora vas a llevar tus manos a la garganta al chakra de la garganta y ahí vamos a recitar el mantra Inhalo 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 Dibuja la ligera sonrisa en los labios y repite me amo y me acepto total y profundamente me amo y me acepto total y profundamente me amo y me acepto total y profundamente Ahora vas a colocar una mano en cada ojo y ahí vamos a recitar el mantra Inhala OM Inhala OM Dibuja una ligera sonrisa en los labios Inhala Inhala OM Inhala Dibuja una ligera sonrisa en los labios y repite interiormente conmigo Estoy totalmente conectado a mi yo superior Estoy totalmente conectado a mi yo superior Estoy totalmente conectado a mi yo superior Ahora coloca tus manos en la corona en la parte superior de la cabeza Vamos a recitar aquí el mantra OM Inhala OM OM Inhala OM Inhala Inhala OM OM Inhala OM Dibuja una ligera sonrisa en los labios y repite conmigo Estoy vibrando con el amor universal Estoy vibrando con el amor universal Estoy vibrando con el amor universal Poco a poco bajar las manos Te pones en posición de gaso en el mudra de oración Palma de la mano juntando palma de la mano a la altura del centro del pecho Siente como una palma de la mano Siente como una palma de la mano Toca con la otra Estate ahí presente Dibuja esa ligera sonrisa en los labios Y repite interiormente Gracias, gracias, gracias Sigue ahí unos cuantos segundos repitiendo interiormente Gracias Te recomiendo durante los próximos seis días más Es decir en total siete días hacer esta práctica Y tener en cuenta la indicación que te he dado Una indicación por cada uno de los chakras El cuatro, cinco, seis y siete Para tener presente durante la semana Poco a poco puedes ir haciendo movimientos Para ir saliendo sin ningún tipo de prisa Hemos terminado con la práctica Bueno, espero que lo hayas disfrutado muchísimo Déjame por favor ahí tus comentarios Que sabes que me quedo siempre a leeros Y bueno, comentaros El martes día cuatro Este martes día cuatro de julio suceden dos cosas Bueno, aparte de que es el día de la celebración de Estados Unidos, ¿verdad? El día cuatro es el último día para la inscripción de la formación maestría Reiki del de cero, ¿sí? Vamos a cerrar inscripciones Tenemos las plazas prácticamente completas Y este martes día cuatro es el último día para inscribirse Por lo tanto, ahí te voy a dejar el enlace para que puedas pedir la información Y a partir de ahí solicitar una entrevista Y también el martes día cuatro abrimos plazas para el coach energético y espiritual Es un máster súper profundo donde abarcamos a nivel energético todo lo que un coach energético y espiritual tiene que tener integrado tanto para su propio proceso como si también quiere ayudar a otros en sesiones de coaching, ¿vale? Van a ver las plazas muy limitadas, vamos a abrir, es una convocatoria que abrimos también este 4 de julio Así que por ahí también, tanto en descripción como en comentario fijado, te voy a dejar para que puedas estar en lista de espera Así que bueno, te mando un súper abrazo, muchísimas gracias por estar ahí Recuerda que un mundo mejor es posible y empieza por ti ahora, ¡un abrazo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!